El 2020 nos dejó grandes enseñanzas. La resiliencia, el poder del trabajo en equipo, aunque fuera a distancia, el valor de la familia, el empleo y cuidar las pequeñas cosas. Así, en medio de esta pandemia mundial, nosotros seguimos adelante. Le hicimos frente a la adversidad, reactivamos la economía de la región, protegimos a nuestros trabajadores, garantizamos y sostuvimos sus empleos para proveer el sustento en sus hogares. Además, hicimos posible que las obras de infraestructura no se detuvieran y por eso con orgullo este 2020 nos dejan 46 nuevos kilómetros de vías terminadas para el disfrute de los viajeros que se desplazan por esta región. Dos intersecciones, 7 kilómetros de doble calzada, 14 puentes, 12 puntos de terceros carriles de adelantamiento. También nos deja la satisfacción del deber cumplido con la entrega de cuatro obras de infraestructura social y comunitaria. Una nueva cancha de fútbol para la comunidad de la vereda Calle Larga de Rizaralda Caldas. Una nueva escuela para los niños del municipio de Riosucio. Un museo de arqueología en el municipio de Belalcázar. Y una nueva área de servicios cerca al corregimiento de IRRA. El 2020 sin duda nos cambió la vida. Así como queremos que nuestras obras cambien y mejoren las vías de nuestro país. Sea esta la oportunidad para agradecerle a los grupos de interés, a los usuarios de la vía, a las autoridades y a todas las personas que nos han ayudado a gestionar este importante proyecto que beneficia a nuestra región y a toda la comunidad de los departamentos de Antioquia, Caldas y Rizaralda. Nosotros tenemos la gran responsabilidad de seguir adelante y de culminar exitosamente este proyecto. De igual manera queremos desearles a todos ustedes una feliz Navidad, un próspero y venturoso año 2021. Que sea esta la oportunidad al finalizar este año tan difícil, de reflexionar, de unirnos con nuestras familias, con nuestros seres queridos para definir las rutas de cada uno de nosotros, los objetivos, las metas, las expectativas y de que el próximo año nos traiga muchas cosas nuevas. Para todos ustedes y sus familias, feliz Navidad y feliz 2021. Ho, 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 ho.